Esto es Proyecto Sonidero punto com Vamos a empezar este segmento y vamos a empezar con una jumbia Vamos a empezar a bailar Vamos a empezar con esa jumbia que se llama y se titula La Luna y el Mar Y esa canción se la dedicamos a Luces de Cartagena que ya viene su aniversario Allá en Acapulco, la luna, el mar y un toque de moto para mi compadre Nensis Vamos a iniciar con jumbia Aquí empezamos ya el segmento de la familia más alegre de la ciudad esa Vamos a iniciar con jumbia Llegó el trombas y sus perros, el mar, la pana de tu Colombia Sabon, la pana de la dinamacia caballero La llegó el baño y la pana de la Ramos Rianca Se fue siendo la creada y sí señor La luna y el mar ¡Cumbia! La llego mi copano el bolso La luna y el mar Y sus tiempos La llego el colchón de sus pingüinos La pana de la pana de Madagascar y el chinagas Para César y Julio, qué bonito Cuando mi hermano yo soy dos Eterno amor me juraba Quiero que me deguí Colombia, parce Hola ¡Cumbia! En mi brazo Usted es un perraco, parce La luna y el mar Se llama la luna y el mar, aquí iniciamos ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Caosa! Gallegos Richard de las Zapatas Gallegos y Botenquero, Palangana y el Peolín El Char y la pala de la nueva de Sacuajo ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Solideros en Corazón! ¡Las Chiqui Guapas! ¡Rumba Caliente! La luna y el mar son testigos ¡Tijuana! Y aquí la pala de Tijuana ¡Solideros en Tijuana! La luna y el mar son testigos Cuando ofrece entre mis brazos Eterno amor me juraba Y contemplando las olas En mis brazos soy yo Callejón Angelito Salcedo Callejón Callejón 157-57 Callejón San Mateo Para el boleto mi hermano Edwin Mi niña La Mancera Otros amores Vámonos a llamar Para mí yo soy ya mi madre Predicción de Chávez El alma a la bala de los ángeles ¿Qué es lo que me gusta? Para el boleto mi hermano 9 y 90 De Arensa y la Mancera en Chipotes Llegaron los infiantes en Impulsora Ya llegó la roma ría para mi canal El Villo Ese catenazo el famoso Gerardo Camala y Kiko ¡Paga la bata! La luna y el mar son testigos Ya llegó el cachotito De aquella noche Llegó el famosísimo francés Ya llegó mi exótico Ya llegó mi exótico Y aquí en la playa Cuando me... ¡Otra cosa! Eterno amor me juraba Y contemplando las olas Como tiras caldo pinche mano Yo estaba La luna y el mar La página oficial de los clubes de baile Sonido bozo Sonido bozo Ya llegó mi baledón en manzanas ¡Oh! Veamos a martes de ganancia Cumulo Ya llegó el boni y el gus Llegaron los amosos franceros en Aán González Llegó a mi canal La luna y el mar son La luna y el mar son Cuando presenté mis brazos Eterno amor me juraba Y contemplando las olas La luna y el mar son testigos De aquella Para sonidos supermenos Llegó la mano de sonidos Juegos de la Divinacía Orta Llegó a mi canal La luna y el mar son 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 Hoy con el sabor De la clave, sí, señor Ya está abenando mi canal Y fieles de la impulsora Llegó la mano De la curva del diablo Producción es jejeje A la luna y el mar son La luna y el mar son La luna y el mar son testigos La luna y el mar son testigos De aquella noche en la playa Que se los tenían La luna y el mar De nuestros amores Los dones, señor de febrero Que se los tenían La luna y el mar De nuestros amores La luna y el mar La luna y el mar son testigos La luna y el mar son testigos La luna y el mar son testigos Y el hijo brilla como brilla, el mar tan... ¡Qué milagro, mi pilla, mi rata! Que aquella noche cantaba, y la mano del rincón sonido triste Porque el santo en la playa que se nos hería La luna y el mar de nuestros amores La luna y el mar de nuestros amores La luna y el mar ¡Ya se va la luna y el mar! ¡Qué bonita rumba, jóvenes! Estamos teniendo en este gran programa A toda la banda que nos está acompañando hoy Vamos a bailar con el señor Claudio Moral Dedicado en especial para Verónica y el Cucho Les andamos yo con ya, saludo ya ¡Adiós! ¡Adiós y que te vaya bien! ¡Adiós y que te vaya bien! ¡Adiós y que te vaya bien! ¡Escúchenos al señor Claudio Morales! ¡Proyecto Sonido! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Los caseros en la cancón! ¡Ya llegó el hermano Matana! ¡Ya llegó la gerencia Bustos! ¡Sí, señor! ¡Ya llegó DJ Salinas y los regañados! ¡Los caseros en la cancón! ¡Los caseros en la cancón! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Adiós y que te vaya bien! ¡Pombo! ¡Ya llegó mi carácter Santiago y la mano de Cuba! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! ¿Cómo le dijo mi Sibomami? ¡Solido Sibomami! ¡Solido Sibomami! ¡Solido Sibomami! ¡Solido Sibomami! ¡Solido Sibomami! ¡Ya llegó el Acapulco Aguilar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Es fácil culpar, difícil perdonar! ¡Para Gerardito y los bonos de Santa Fe, Laldito! ¡Oigo el sabor de la clave! ¡No comprendes que te extraño, que me debes perdonar! ¡Para el poder matancero y pa'o! ¡Para el poder matancero y pa'o! ¡Esta noche mi canal es mal! ¡No, no, no! ¡Toda la vida! ¡No comprendes que te extraño, que me debes perdonar! ¡Esta se llama Si te marchas, mi cielo! ¡Vamos a pensar a bailar! ¡Clavio Morón! ¡Si te marchas, mi cielo! ¡Chao! ¡Más te quiero! ¡Llega mi canal Elvillo! ¡Ese cante gauze y el famoso Gerardo Camana y el Kiko y el Johnny! ¡Vámonos! ¡Si te marchas! ¡Dedaya el avance, famoso Poyito Pío! ¡Y te agarro! ¡Pensame, es mi tesoro! ¡Vámonos! 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 ¡Y las chicas JM! ¡Más te quiero al Kun al Vale! ¡Vámonos! ¡Bien Samens! ¡Para todas las regias! ¡Vámonos! ¡V Caiudas y abuelos! ¡Pero, po, 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 po작ines! ¡Vámonos! 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 ¡Dios! ¡Pérpura! ¡Pirpura! ¡Lolo! ¡Bola! ¡Epidio! Pero No comprendes que te extraño Hoy nos acompaña en especial El canal El Miao y Los Pelones Y la banda del Peñón de los Baños La banda que nos está acompañando Bueno pues tenemos un pequeño error aquí En el disco que bueno pues ya está un poquito rayado Para que vean que todo es totalmente vivo El DJ Alexis no lo checó antes de ponerlo Pero bueno pues solo tiene una solución para continuar con ustedes hoy Siente la brisa que toca tu cuerpo sonidos del alma Para sonernos superfaces La música más alegre El Ecuador Esa canción para los Lalditos 990 ¿Cómo le gusta esa canción? Para el exótico de la salsa Es como Don Pedro Otra cosa Cúmelo Esos caseros Esos chipotes Y la banda de sol de Cartagena Para sonernos superfaces Para sonernos superfaces Para sonernos superfaces Para sonernos superfaces Y la banda de sol de Cartagena De penas y dolor bomboncito Sí señor De pena y dolor En mi corazón Para José Luis Para mi amiga Angie Perea Y toda la comitiva Sí señor Sí señor ¿Qué? 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 A sus padres Aníter yo que los tengo Mientras viva, no me dejo pa' Por que mientras viva, no me dejo Cúmelo Para Junior Caribe Caracas, Vivo de Sende Cúmelo Sin mi mala suerte, así o así Andar por el mundo, no me dejo Dichosos, para más a Tijuana, Merrimín José Luis Lucía, Angie Pérez Es un lindo padre Dichosos ustedes, las que tienen paz Nos vamos a Tijuana y a Los Ángeles Te pedí que es, Carlos Tráez Así es Ya llegó mi amiga Betty Luna Ya está bailando Yarechi La reina de los cenis Sí, señor Lo hacemos 6 de marzo con Betty Luna Para mi novia La Mancera Le mandamos besitos ¿Cuánto vas a ver, hija de la chingada? ¡Cóndor! Esta canción para mi bolita Los damos al aniversario de Sibonet Cóndor, Cóndor Ten pendientes ¡Vámonos! Trampas y sus perros, hermanos La mano de Cruz Colombo Y la ciega bailando ¡Gosando! La mano de jardines de Tepeyá La unidad de Rosario ¡Vámonos, Dioses! Amigos queridos ¿Dónde está mi copal de Charangas? ¡Qué pendientes del Charangas! ¡Ya nos vemos! ¡Ajá! ¡Quince de febrero! ¡Vantanos siempre con la máquina de su tona! ¡La clavidad sonológica! Si mi mala suerte Andan por el mar Ya está bailando a queridos al ser Los que tienen paz Viven muy felices Los son un hogar Los que tienen paz Los que tienen paz El hambre La mi niña Alexa Y la nena Ya está bailando mi canalla ahí Los si vienen los vemos 8 de sonoro confirmado La clave en el pulso Si mi mala suerte Viven muy felices El sol y el hogar Dichosos de ustedes Los que tienen paz Viven muy felices El sol y el hogar Esto es Proyecto Sonideo.com El sol y el hogar Tes foco sonoro El sol y el hogar Los que tienen paz